Bienvenidos todos a este evento de firma de convenio plan maestro de teletrabajo. Hola, yo soy Arroba M Carolina, hoy nos encontramos en la cárcel del Buen Pastor aquí en Bogotá, donde hemos firmado el pacto por el teletrabajo con el Ministerio de Justicia. Lo que buscamos es implementar el teletrabajo como una modalidad de trabajo para los empleados públicos que trabajan en el Ministerio, en la cartera de justicia. Adicionalmente firmamos un convenio entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio TIC y también el INPEC, donde lo que buscamos es implementar nuevos puntos biodigital en las cárceles. Los invitamos a ver un video donde se nos muestra la manera como se desarrollará el proyecto del teletrabajo en la cárcel distrital de Tunja. Esto para nosotros es vida. Nos permite ser personas que estamos escapacitándonos. Ya conocemos que es arreglar un computador de una empresa, de una red completa que esté manejada. Entonces encontramos la página principal de nuestra biblioteca. Si ustedes hacen este teletrabajo, pues obviamente nosotros tenemos que disponernos a ver que sus familias se beneficien de unos valores económicos y sociales. Trabajar privados de la libertad, de la actividad, de la libertad, muestra el compromiso de las personas de rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad. Este convenio lo que contempla es la posibilidad de que personas privadas de la libertad puedan ser capacitadas en el uso efectivo de la tecnología para convertirse en unas teletrabajadoras. ¡Gracias!